hola a todos oportunidades en este momento estas antiguas bayonetas originales muy antiguas pueden ser colgadas así como están las entregamos con la tabla que las compre pueden comprar una o las dos consulten cualquier cosa esta trae su vaina ahora les voy a mostrar fuera de las tablas para que las vean bien está numerada la otra es una alemana son de remington y ahora las muestro fuera de la tabla bueno ahí están afuera de la tabla para que las vean bien está con su vaina numerada y está en muy buen estado de la hoja todo la numeración ahí para que vean 87 22 el funcionamiento para que vean para colocarlo en el arma funciona perfecto y ahora le mostramos la otra más grande con la numeración 2419 el funcionamiento ahí también funciona perfecto la hoja está preciosa también está muy linda y el sello de este lado para que lo vean solingen después detalló bien cuál era el nombre de la marca es un nombre complicado algo así y bueno ya saben si les interesa se comunican en el whatsapp 11 26 56 00 11 y les agradecemos que le den like al vídeo compartan y se suscriban al canal o por guión tu guión ni guión dades b larga p y llega m gracias gracias Adiós.